¡Eh, eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Oh, oh! Matemático, Francisco, le digo yo a mi profesor Algunos lo conocen como un loco, soñador, reflexivo, analítico, buen amigo Digan lo que digan por toda la vida El matemático, matemá, matemá, matemático El matemático, Francisco, el matemático Contando los pasos y voy mirando el camino Camino que a veces resulta distinto Ese infinito brille De ser joven y reír Solo una vida, tenemos que vivirla lenta, lenta Si tú eres joven, tú mueves el planeta Dilo, luna, eh Es solo una vida, una oportunidad De hacerte estos días una realidad Diferente a lo que piensa la gente Es nuestra familia, yo no la echo a la suerte Alerta, alerta, llegamos con la puerta abierta Ya no más mentiras, ni falsas noticias Para nuestra vida Digan lo que digan por toda la vida El matemático, Francisco, el matemático El matemático Matemá, 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 matemático El matemático Francisco, el matemático Francisco, el matemático Clase 2017, pronto por RCN